la bandeja que voy a realizar tiene 70 centímetros por 40 centímetros de hecho voy a comenzar tomando las medidas sobre el trozo de madera y luego vamos a cortar este corte es a 45 grados y ahora vamos a ver cuál es la utilidad de que sea así necesitamos dos maderas de 70 centímetros que tengan este mismo tipo de corte y otras dos maderas de 40 centímetros que sean en corte similar para complementarlas y hacer la estructura de la bandeja con estos golpes aseguro que la grampa esté bien adentro de la madera la doy vuelta a la estructura y la aseguro bien muy bien colocando las rampas de los dos lados queda firme y la estructura no se mueve sí 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 en la punta siempre hay un excedente y se lo voy a cortar luego busco la forma de que quede lo más prolijo posible y hago uno o dos dobleces antes de colocar la grama la grama Voy acomodando a medida que voy avanzando con la media sombra, de manera que quede estirada, pero lo más prolija posible sobre la línea de la madera. Muy bien, estaría prácticamente terminada. Ahora reviso si tengo que colocar una grampa para estirar otra parte. Me aseguro de que esté lo mejor estéticamente, pero que esté firme. Bien. Bien. Muy bien, la estructura quedó firme, quedó segura, quedó tirada a la media sombra y esto sería la bandeja de citatoria, esto lo vamos a colocar, lo vamos a extender, o le vamos a hacer este volumen o algún otro tipo de soporte, de manera que esté colocado, por ejemplo, arriba de su calefactor, a una buena distancia para que no se jefe, para que no sea demasiado escala, y esa buena distancia sería alrededor de dos metros de atendida.